¿Qué? Al follower mayor Que está por allá ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, parece que un muslo ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Te robaron en la esquina? ¿Algo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Mi peinado? Sí, sí, está medio así como... Y bueno, no fui al peluquero Comparte peluquería con el peluquero ¿Estás viste así como los árboles que están en la pampa que el viento sopra en la Patagonia? Sí, ya tengo bastante con mi papá que me pide que me corte el pelo mi abuelo y esa gente Sí, hacen muy bien Porque hacen... Son todos unos roñosos Muy bien, mientras todos los músicos fumones como vos y los ratones paranoicos que los detienen con droga y todos los jóvenes así con pelo largo como vos y todos estos degenerados que se quieren casar nunca vamos a tener un premio Nobel Esos roñosos Es verdad, es verdad Y es más, te digo algo, no se lo dije al padre pero a Benjamín hay que cortarle el pelo ¿Viste? Yo estaba pensando lo mismo, ¿eh? Benjamín tiene pelo largo Yo lo veo ni con pelo largo y me afana Sí, pero bueno Dale, Pancho Bueno, no, vamos a analizar un poco a ver en números este fenómeno de Twitter que, bueno, ya es uno de... bueno, es la red social más importante en cuanto no a cantidad de gente que la usa sino a el efecto que puede tener en los medios y en la gente Arranco Te arranco desde cero un segundo ¿Para qué sirve Twitter? Bueno... Se pregunta de qué me están hablando ¿Para qué sirve Twitter? Bueno, es interesante la pregunta ¿Cómo todo? Porque en sí es una respuesta difícil Pero la respuesta es que no se puede explicar solamente desde lo tecnológico porque Internet es un fenómeno más social ya que un fenómeno tecnológico Entonces yo desde lo tecnológico te puedo decir que es un lugar donde tenés que escribir un mensaje sobre qué estás haciendo cosas que te enteraste en 140 caracteres Pero en realidad va mucho más allá y lo que es realmente importante es la comunidad de entorno que hay de Twitter que son millones y millones de personas en todo el mundo comentando, intercambiando opiniones en tiempo real Son todos vagos Y son todos vagos Ellos tienen nada que hacer ¿Por qué no le... Si a esos le da un pico y una pala no se toman el tiempo Claro, no, no, seguro Son nenes con plata que tienen... Ven una cámara y se les hace agua en la espalda Claro Y hay de todo, hay de todo, digamos Bueno, también eso, ¿no? Es una gran comunidad y uno se puede encontrar de todo Se puede encontrar... Seguro Matar a la gente Y buena gente Y escuchar Se puede usar para aprender y se puede usar para pasar el tiempo De todos estos vagos ¿Tenés ejemplos? A nivel rosarino O a nivel famoso A nivel famoso Bueno, ahí están El podio de los más populares Sí Simba Queen Daisy McQueen Sí, la locutora de Buenos Aires La locutora La locutora, sí Es gordita Gatty Fulop Estos son datos de Araujo Gatty Fulop siempre pone a la mañana Arriba mi gente linda Hacer deporte Gente linda Gente bella Sí, ese es a nivel del mundo del espectáculo ¿Quién es Araujo? Araujo que lo echaron de TIC y ahora hace esto No, es una... Mora y Araujo Mora Claro, exacto Y Lola Cordero, la otra ¿Quién de la Cordero? ¿Quién es? La periodista Este es el nivel de gente del espectáculo Ajá ¿Esto es el podio de los más populares o de los menos conocidos? También, bueno, pero lograron hacerse conocidos a partir de Twitter Ah Una periodista gallega que trabaja en Instagram Bueno, los más seguidos Sí Eh... Argentinos A ver Manu Ginobli Matías Ale Alessandra Rampolla Bueno, está... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Está colada entre... Alessandra ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno Sí Mirá Matías Mirá Matías Ale Bien, eh Eh... Los que más describen entre los famosos Diego Latorre Diego Latorre, eh Hay que seguirlo a Diego Latorre Se las encargo Georgina Barbarosa Ahora, fíjate que es toda gente que no tiene laburo Porque Georgina Barbarosa no está haciendo nada Ay, ¿cómo? Que no está haciendo una propaganda de Activia Georgina, no sabés lo bien que hace Entonces escribe mientras está cagando Perdón Bueno Sí, bueno, también Hay de todo Hay mucha gente de la que está desocupada O por ahí no tiene tanto empleo Que le usa Twitter como una forma de ver si puede conseguir laburo Y está bien Pero seguro No hay problema Los que más fidelizan Los que menos fluctúan entre los usuarios que adquieren y los que se van A ver Algo más complejo estadísticamente Sí Y está Obricio, que es Fabricio Berto Que Fabricio Berto tiene una muy buena relación con sus seguidores Porque esto también es algo interesante de los famosos Hay famosos que escriben y no les importa lo que le contestan Y hay otros que están pendientes Que contestan Que los seguidores le piden Che, transmití, contanos algo de qué va a pasar, dónde está Y bueno, ellos transmiten en directo Está bueno Y esos son generalmente los más queridos Los que son retuiteados Y Berto es uno de ellos Tiene un programa también Mirá, Flor de la B Lo que hace los fines de semana Los domingos generalmente es un ping-pong de preguntas Hace trivias, sí, yo le respondo Hace trivias entre los seguidores Claro, sí Bien, son formas que cada usuario elige Manu Ginóbili y Luciana Lopilato Y Luciana Lopilato, exacto Que Luciana Lopilato con el novio que tiene se salvó Y puede escribir en Twitter, Facebook, hacer cadenas de oraciones Lo que se le ocurra Luciana Lopilato es la mujer con más seguidores en la Argentina Y en Argentina, que se ve que nos olvidamos acá o pasó algo Es Serati el que más tiene, digamos Y pasó algo No puede hablar Qué paradójico Me está contestando últimamente Sí, yo sabía que iba a dar para el humor negro, ¿no? Pero, bueno, y la cuenta se la están administrando, bueno, no sé Alguien de prensa Y ahora empiezan a manejar todo Ay, mirá Ay, eso me interesa El doctor Vareci Ahí está La señora Susana Rueda Roberto Cacerra María Gingres Mauricio Marona Un hombre de la casa, Mauricio Marona Así que, bueno, el que lo quiera seguir Este ve Sí, escuchá Si esto no necesitamos Si no necesitamos escribirnos para otras cosas Para esto menos Este, podía Ay, mirá Me podían Pero no podían haber puesto a nosotros primero Ahí estamos Ahí estamos Mirá Arroba Romina Batallés Arroba Yo Juan Junco Arroba Pvincho No, yo Juan Junco Pvincho 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 El de Belén tendría que ser Belita Hotline Belita Hotline ¿Y esto qué? Bueno, no, eso es un ranking de sitios más visitados Que de alguna forma también para mostrar el uso que se le da a la web Entre los 10 primeros Vemos que la mayoría son redes sociales Bueno, y el buscador de Google y el de Microsoft Pero son redes sociales YouTube como también es red social y un buscador de video Un sitio de alojamiento de video Pancho, para la próxima quiero que me explique porque ya son las dos pasadas Sí ¿Qué es eso del Dech Tweak? Dech Tweak Dech Sí, puede ser Son aplicaciones, te lo explico rápido Son aplicaciones para usar Twitter Sí, pero ya es hora de Twitter Twitter vía escritorio y no entra a la web Te queda todo un escritorio así armadito y vos viendo todos los tweets por separado Está bueno, tiene algunas comodidades que la web no te da Pero también te da, te hace estar un poco más pendiente de Twitter Depende del uso que le quieras dar Claro Ok Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bueno, hasta luego Te vamos a escribir a Pancho Vení, Belu, vení Hacelo un lugar ¿Qué pasó? Vos quedate en el medio, mirá Pará ¿Por dónde? ¡Tangu! ¡Chito! Ahí está, intentate ahí al costado A ver cómo da el trío ¿Puedo hablar? Mirá qué lindo trío Me voy sacando Con chino Con chino Pero a mí no me abraza, Romy Pero no llego Ah, exacto Pero... ¡No! Che, que yo no soy de madre ¿Qué hacemos? ¿Vamos, Fabrío? Parece... ¿Sabés qué? Parece que vamos en el trollevú Mirá qué lindo Ah, mirá cómo indica el productor detrás de cámara Me siento corona con Liliana Calabró Que viene la obra Y Doris del Valle Ojo lo que decís Liliana Calabró y del otro lado Doris del Valle No, la mató Graciela Bufo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!